La UTV presenta un informe especial La Universidad Nacional Autónoma de Honduras otorga reconocimiento a la científica hondureña María Elena Botassi y al ex rector Juan Almendare Bonilla por sus aportes en el área de la salud. Siempre estoy más que agradecida no solo con mi país pero con la universidad y el equipo de trabajo de este congreso porque siempre me dan tantos reconocimientos que para mí realmente es recordarme de nuevo mis raíces hondureñas y pues decirles que siempre estaré aquí apoyándolos, siempre estaré dispuesta a resaltar el nombre de Honduras de una manera optimista y positiva y yo creo que eso es lo que hace que este agradecimiento sea muy especial para mí. Fue un gesto muy hermoso del doctor Valle y de la Facultad de Medicina y de este congreso. Estos reconocimientos fueron otorgados durante el IX Congreso Mesoamericano de Ciencias Biomédicas 2022 y el II Congreso Centroamericano y del Caribe de Educación Médica que se realizó por primera vez en la UNAB. Dania Kerconel, UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias!